Bien, martes 24 de septiembre, las 5 de la tarde acá a Fede, en la casa de su santa abuelita, y acá el cerramiento o reja de material desplegado colocado por mí, las 6 rejas, después vamos a ver más por allá, mucha gente, acá está un colecto al lado, y bueno, por lo menos acá trabajando, terminé, cobré y hay que invertir en herramientas. ¿Algo para decir o destacar? Muy buen trabajo, caballero. Bien, ¿algo más? No, nada más. Bien, bueno, por lo menos ahí todas las 6 del otro lado hay 3 más, pero las 6 ventanas terminadas, ¿eh? Y no vamos a decir que la abuela está ahí... Espiando. Espiando. La tenemos en video. Bien, terminamos acá, me voy a tomar un café con leche y demás, y después voy a seguir trabajando. Si así no lo hiciera, Dios y la patria me lo demanden. Vermouth con papas fritas y good show!